Hola amiguitos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este espacio de mis hijos creciendo en el Muna. Hoy vamos a compartir juntos la parashat número 4, que se llama Valvera, que significa y se le apareció. La encontramos en el libro de Bebeshid, Génesis, el capítulo 18 hasta el capítulo 22, versículo 24. En el capítulo 18 vamos a ver la promesa del nacimiento de Isaac. Fiesta para allá comienza diciéndolos que después de un tiempo el Dios Eterno se le apareció a Abraham. Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda y cuando alzó los ojos vio a tres varones que estaban parados cerca de él. Abraham se levantó y corriendo se fue al encuentro de ellos y se postró y los invitó a quedarse. Y como estos varones dijeron que sí, en seguida Abraham les ofreció agua para lavar sus pies y también les ofreció alimento. Abraham fue corriendo hasta donde estaba Sara y le dijo que tomara harina y cocinara panes. También fue a buscar un recelgo tierno y bueno y le pidió a su siervo que se lo preparara. También les preparó leche y mantequilla y cuando todo esto estaba listo se sentaron debajo de un árbol y allí comenzaron a comer. Abraham estaba con ellos y estos varones le preguntaron a Abraham dónde estaba Sara, su esposa y Abraham le dijo que Sara estaba en la tienda. Y le dijo Dios que de acá a un tiempo, en el tiempo de la vida, él iba a volver y Sara iba a tener un hijo y Sara estaba escuchando. Y saben qué, amiguitos, ella se rió porque tanto Abraham como ella ya eran muy viejitos. Y entonces Dios le preguntó por qué se había reído Sara y le dijo acaso hay algo imposible para Dios, hay algo que sea difícil para Dios. Pero Sara negó que se había reído porque tuvo temor. Después que ellos terminaron de comer, se levantaron estos varones y se dirigieron hasta Sodoma. Abraham también los acompañó y cuando estaban saliendo, dos de estos varones se dirigieron hasta aquellas ciudades. Pero Abraham quedó hablando con el Dios eterno. Y saben Dios dijo acaso le voy a apuntar a Abraham lo que voy a hacer. Abraham será una nación grande y fuerte y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios le contó a Abraham lo que pensaba hacer con aquellas ciudades. Entonces Abraham intercede a Dios por Sodoma y les dice acaso van a morir los justos con los malvados. Si hubiesen 50 justos también van a morir. Pero Dios le dijo si hubieran 50 justos no la destruiré. Luego Abraham le vuelve a preguntar y si hubieran 45 justos también vas a destruirlas. Y Dios le contestó si hubieran 45 justos no la voy a destruir. Y así Abraham le fue preguntando hasta llegar a 10. Y Dios le dijo que si hubiesen 10 justos allí, él no la iba a destruir. En el capítulo 19, la parayat nos relata acerca de que Dios rescata a Lot. Y cuando estos dos enviados llegan hasta Sodoma, Lot, el sobrino de Abraham, estaba sentado en la puerta de la ciudad. Y cuando los vio, fue corriendo hasta ellos y se postró. Y los invitó a quedarse aquella noche en su casa. Pero estos varones no querían. Pero como Lot insistió tanto, dijeron que sí. Y cuando ellos entraron a la casa, después de que Lot también los ofreciera alimento, se congregó en la casa afuera de la casa de Lot una gran cantidad de hombres, ancianos y jóvenes. Y estos hombres querían que Lot sacara a esos dos varones afuera porque le querían hacer daño. Recuerden que las personas que vivían en Roma y Gomorra eran personas malas y muy pecadoras. Entonces Lot salió afuera y les dijo que no, que nadie le iba a hacer daño a sus invitados, a estos varones. Entonces a esa gente que estaba afuera se enojó mucho y también le quería hacer daño a Lot. Entonces estos varones extendieron sus manos y trajeron a Lot de vueltas adentro de la casa y cerraron la puerta. Y también hicieron que a todos los que estaban afuera, cayera sobre ellos una gran ceguera. De esa manera no podían encontrar la puerta. Así fue como estos varones le dijeron a Lot, saca de esta ciudad a toda tu familia porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante del Eterno es grande. Y el Eterno nos envió a destruir. A la mañana siguiente estos varones sacaron a Lot, a su esposa y a sus dos hijas de la ciudad. Y le dijeron a Lot, huye por tu vida, no mires atrás ni te detengas en toda la llanura hasta la mañana. Y le dijeron a Lot, huye o serás destruido. Le dice que se fueran a montaña y que allí se escondieran. Pero Lot les pidió huir a una ciudad cercana y los varones se lo concedieron. Por eso llamó Soar el nombre de esa ciudad. Y el Eterno hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego y destruyó estas ciudades. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Pasó el tiempo y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La primogénita dio a luz un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. También la más joven vio a luz un hijo y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los hijos de Amón hasta hoy. En el capítulo 20 se nos relata lo que sucedió con Abraham y Abimele. Abraham viajó hacia la tierra del Negev y habitó como forastero en Gerar y Abimele era rey de Gerar. Y cuando vio que Sara era tan hermosa, la llevó a su casa. Pero el Dios Eterno le mostró en un sueño que Sara era la esposa de Abraham. Entonces Abimele la devuelve a su esposo. A su esposo Abraham también le da ganados y muchas cosas. Y le dijo que podía habitar en el lugar que él eligiera. En el capítulo 1, saluditos, vemos el nacimiento de Isaac. Y así como Dios lo había prometido, nació Isaac y Abraham era de cien años cuando él nació. Entonces dijo Sara, el ojín me ha hecho reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Esta vez Sara ríe porque estaba muy feliz. Isaac significa risa y el Padre Eterno cumplió con lo que había prometido. Le dio vida a la palabra. También esta para allá nos relata que un día Sara vio que el hijo de Abraham, el hijo que había tenido de Agar, la egipcia, es decir, Ismael, se burlaba de su hermano Isaac. Entonces Sara le pidió a Abraham que expulsara, que echara a Agar de su hijo Ismael porque no quería que heredara el hijo de mi esclava. Abraham entonces se levantó temprano. En la mañana tomó pañagua y despidió a Agar con el muchacho. Ella se fue y anduvo errante por el desierto de Marsella. Cuando se les acabó el agua, pensaron que iban a morir. Entonces alzó su voz y lloró. Pero el ojín oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, no tengas miedo porque el ojín ha oído la voz del muchacho. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque haré de él una gran nación. Y el ojín le abrió los ojos y dio un pozo de agua y fue lleno el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y estuvo el ojín con el muchacho, es decir, con Ismael, el cual creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y su mamá tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. En el capítulo 22 se nos relata el sacrificio de Esaac. Y nos dice que Dios probó a Abraham y le dijo, ahora toma a tu hijo, tu único hijo, a Esaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moriah y tú mismo ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo tendré. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, preparó su asno, le dijo también a dos siervos que lo acompañaran, tomó troncos o leñas para el fuego y se fueron hacia ese lugar que Dios le mostraría. Cuando estaban por llegar ahí, Abraham le dice a sus siervos que se queden ahí, que él iba a seguir con su hijo Esaac y que luego de adorar, ellos volverían. Y cuando iban caminando Abraham y Esaac, Esaac le pregunta a su papá que estaba en aleña, estaba en fuego, pero no estaba el cordero que iban a sacrificar el holocausto. Y Abraham le contesta que el ojín les iba a proveer el cordero para el holocausto. Y ambos iban juntos. ¿Saben qué, amiguitos? Cuando él dice que iban juntos, nos indica que Esaac estaba totalmente unido a su padre en propósito y pensamiento. Esaac no era un niño, tenía más de 30 años, y su deseo era hacer la voluntad de su padre eterno y obedecer a su padre eterno. Cuando llegaron al lugar, Abraham prepara el altar y pone a su hijo Esaac sobre el altar y lo ata. Y cuando Abraham alza su mano para ofrecer a su hijo en ese holocausto, Dios le habla a Abraham y le dice, No, Abraham, detente porque ya he visto que no eres muy obediente. Entonces, levantan los ojos y ven a un carnero que estaba enredado en un arbusto. Y llamó a Abraham a aquel lugar, Shod-Hei-Bab-Hei-Shiré, es decir, Shod-Hei-Bab-Hei-Provera. Y el ángel del Eterno llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos y dijo, Por cuando has hecho esto y no me negaste a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra en recompensa por obedecer mi voz. Y regresó a Abraham y habitó en Berseba. Amiguitos, qué hermosa para hallar y nos enseña que las promesas de Dios siempre se cumplen. Debemos tener enmenas en nuestras vidas, que es tener fe y obedecer todo lo que el Padre Eterno nos diga y confiar en Él. La mejor decisión que podemos tomar es siempre obedecer al Eterno, aunque no entendamos cómo Dios va a hacer las cosas. También, amiguitos, proclamamos que así como Abraham e Isaac estaban unidos en propósito y en un mismo pensamiento con Elohim, con nuestro Dios, así nosotros estamos unidos con nuestro Padre Eterno, en un mismo propósito y en un mismo pensamiento. Proclamamos que estaremos atentos a la voz del Padre Eterno y listos a obedecer lo que Él nos pida. Y así, llegamos al final de nuestra parashada. Les recuerdo que ustedes pueden encontrar toda esta parashada su relato completo en Facebook, en la página de mis hijos Creciendo en Minas, también en Instagram y también en Telegram. Recuerden que este videíto queda en YouTube, y ustedes pueden ir y escucharlo cada vez que ustedes desean. Amiguitos, que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.